Era una etapa en que yo vagaba en una gran soledad sin nada que esperar de aquel expresarme un te quiero cuando andé, fui herido me quedé tan vacío y cuando menos lo imaginaba la vida nos acercó y fuiste tú la luz en la oscuridad de mi noche fuiste mi buena suerte te amagré para siempre eres especial en el mundo sin ti como siempre soñé y cuando menos lo imaginaba la vida nos acercó y fuiste tú la luz la oscuridad de mi noche fuiste mi buena suerte te amaré para siempre eres especial en el mundo sin ti como siempre soñé te amaré te amaré te amaré te amaré te amaré te amaré